Una tabla dolarizada a partir de 400 dólares mensuales a 600 dólares porque la canasta alimentaria está por encima de los 2 millones de bolívares. Entonces, ¿cómo pretenden con una burla nuevamente con los sindicalistas del PSUV con la cual ustedes se están sentando en crear un salario a 100 mil bolívares soberanos y un ZTT que es 50 mil bolívares soberanos? Nosotros los trabajadores, y es nuestro llamado a ellos porque el gobierno sabe de nuestra necesidad, el gobierno que está explotando diamante y oro. ¿Dónde ha habido un diamante? Ningún trabajador ha visto un diamante en este país para arreglar una calle en Venezuela. Ningún trabajador ha visto un diamante ni un lingote de oro para arreglar los problemas de los hospitales ni para arreglar los problemas de los pacientes. Lo que ha habido diamante y los lingotes de oro es en el verbo que utiliza el gobierno nacional para decir que explota nuestra riqueza y daña el ecosistema. Entonces, nosotros los trabajadores venezolanos tenemos que decirle a nuestros compañeros de lucha que están en los ministerios, en las alcaldías y en las gobernaciones que el salario no se mendiga, el salario se conquista y el derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. ¿El derecho que no se defiende? ¡El derecho que se pierde! Es por ello que lo invitamos a que sigamos en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!